Muy buena tarde, seguimos revisando paquetes, guía de seguimiento para edificar al proveedor. Una cajita muy bien encintada, me recuerda a los viejos tiempos. Y pues vamos a tratar de cortar. Por aquí, por aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, es arriba. Ni modo, hay que quitar esquineros. Es un unicel muy delgadillo. No, 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 no. Listo. Y ahí abrimos. Pero nos estorban los esquineros. Ahora sí, vamos para abajo. Se abrió solito. Se abrió de la parte de arriba. Bueno, de hecho aquí también viene abierto. Nada que salga de la caja. Dice así, accesorios, barandales y demás piecacillas chicas y su instructivo. Ay, qué bonito rueda. No. 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 Buenas. Bueno. Ligeran por aquí Aquí está su cabecilla Aquí tengo Un Rampage Estudio Series Bueno pues Yo diría que Gigant Axe Está completo, no le falta Nada Y así que Me voy a dar por bien servido Con esta figura